Hola, bienvenidos al canal Tech Chimo en un nuevo vídeo y este un vídeo muy especial en el que presentamos un nuevo miembro de la familia del canal Tech Chimo solucionado. Nos hemos hecho con un nuevo Nissan Primera de la serie de chasis P10 y este vehículo en concreto fue fabricado en diciembre del año 91 y matriculado a inicios del 92 y lo tenemos ahora ante nosotros. Este vehículo, en cierto modo, como el título de este vídeo indica, lo hemos salvado del desguace porque llevaba ya parado desde finales de 2021. Pues nada, para que os hagáis una idea, en los últimos 10 años a este coche le han hecho unos 10.000 kilómetros, unos 1.000 por año, le han estado pasando a la ITV, ha estado guardado en un garaje y poco más. Y bueno, ha llegado un momento en el que ya el vehículo pues simplemente lo guardaron. La última ITV la pasó en 2021 y estaba sin ITV y prácticamente sin uso. A través de un mecánico de confianza que se puso en contacto con el propietario o viceversa, pues nada, el vehículo salió a la venta, por así decirlo, a través de Wallapop. Y nada, pues lo hemos salvado por muy poquito dinero porque realmente ha sido el precio de compra, más 4 euritos de aspirador, más 2 de lavadero y poner en regla los papeles y pasar la ITV que por cierto la ha pasado a la primera sin ningún tipo de deficiencia, ni de defecto leve, ni grave, ni nada. Y nada, bueno, el coche por fuera está bastante brutal en cuanto a chave y pintura. Lo único que tiene es un poquito los laterales, pues de eso, de como ya he comentado, de haberlo guardado en garaje, pues los típicos rascones al abrir las puertas, pues contra los pilares del parking y demás. Pero en cuanto a lo que es la pintura, pues ya la veis, es como un gris oscuro mícano o algo así, con acabados metalizados. No sé si se va a apreciar en la imagen. Y los plásticos exteriores y demás, los guarnecidos, parachoques y demás, están bastante bien. Lo único que tiene, a lo mejor, podremos hacer un tutorial más adelante de cambiar el paragolpes, porque está un poquito rajado ahí en la parte inferior. No sé si se va a apreciar, pero bueno, no es nada que suponga ningún tipo de problema ahora mismo. Simplemente son pequeños detalles estéticos. Vamos a un momentito y vamos a ver la zaga, la parte trasera del vehículo también. Esto no es un review del coche, simplemente es una primera toma de contacto para presentároslo. Y nada, aquí lo tenemos. Son 4,4 metros de largo. Es un coche bastante grande. Es una berlina de la época. Para poneros en situación, para quien no la conozca, este tipo de vehículo fue puesto en el mercado entre el año 1990 y 1996. Es la primera generación del Nissan Primera. Estuvo disponible en acabado de 4 y 5 puertas. Este es el 4 puertas, denominado por la marca Saloon o Salón. Y la verdad es que es una pasada y por dentro es una locura cómo está de nuevo, que es casi escandaloso. Ahora lo veréis. Pero primero vamos a ver la parte de atrás. Ya lo veis, es que es magia pura este coche. Este lleva un motor 2.0, el acabado SLX, como podéis ver ahí en la denominación de la zaga del vehículo. Y era el acabado más alto de equipamiento. Por delante solamente ya estaba el EGT, que eso ya sí que es una locura, están muy cotizados. Pero este lleva un motor de, si no me equivoco, de entre 116 caballos y 120, creo que es de 116, porque es de las primeras unidades que salieron. El motor es el SR20D, que ahora lo veremos también, os lo destaparé. O sea, abriremos el capón, no es que vayamos a abrir el motor. Y nada, un momentito y os abro el maletero, porque también es brutal. No sé si son 400... de todo esto estoy hablando de memoria, porque esto no es un tutorial. No sé si son 485 litros o algo así. Es una burrada de capacidad de maletero, ahora lo vemos. Bueno, el coche tiene cierre centralizado. Lo que pasa es que para abrir el portón de atrás, o sea, el maletero quiero decir, tendríamos que darle a la palanca que está situada dentro del coche, va a abrirlo con la llave. Vamos a abrirlo. Ese ruidito es uno de los elevadores, que está un poquito desgastado, pero nada. Vais a verlo, que es increíble. A ver... Es que está impecable, o sea, es impresionante. Es como si nunca hubieran llevado nada en este maletero. Bueno, ya lo veremos con más detalle, porque los asientos se pueden abatir también en proporción 60-40. Aquí podéis ver la fila de los asientos traseros. Los asientos están increíbles. Algún pequeño... Podéis ver aquí la puerta también. Tiene cierre centralizado. El evalunas eléctrico en las cuatro ventanillas. También dispone de aire acondicionado. Y nada, vamos a poner en marcha ya el coche. Vamos a enseñaros el motor. El motor es el SR20DI. Es la variante DI, porque está el DI y el DE. Pero bueno, aquí tiene el filtro del aire, que lo vamos a cambiar en un próximo vídeo. Va a ser muy sencillo. Y en un futuro me gustaría hacerle algunos mantenimientos. Dado que el vehículo tiene ya como 32 años, me gustaría hacerle el mantenimiento al Delco. Y aquí abajo el carburador. Y poquito a poco iremos aprendiendo sobre la marcha de estas mecánicas que son un poco más antiguas que las que venimos conociendo anteriormente en el canal. Por lo demás hay cosas que nos resultan muy familiares, en los que ya estéis familiarizados, valga la redundancia, con la serie P12 del Nissan Primera. Como el vaso del hidráulico, porque tiene dirección de asistida hidráulica también, o el vaso del líquido de frenos. Está en la misma disposición justa que en el otro vehículo. La batería también, pues casi prácticamente hay muchas similitudes. O sea que digamos que ya tenían ciertas cosas aquí en base que han ido continuando en los modelos posteriores, en la serie posteriores de los Nissan Primera. Así que nada, bueno, es un doble cámara, 16 válvulas, ¿no? Y poco más que contaros ahora mismo porque tampoco es que me haya preparado mucho más. Simplemente quería compartir con vosotros el hecho de tener el coche aquí. El nuevo coche disponible en el canal. Así que nada, pues vamos a dejarlo aquí. Os dejo ahí un poquito de detalle más. Un poquito del Nissan Primera P10. Para que os vayáis familiarizando con él. La verdad es que está muy bien. Por dentro ya lo veréis con detalle. Ahora con el sol tampoco se aprecia muy bien, pero la verdad es que impresionante, impresionante. Sobre todo el tacto a la hora de conducirlo. La verdad es que muy bien, muy bien, muy bien. Muy contento. Cuatro altavoces, radiocasete y todo. Que ahora veréis una triquiñuela para más adelante en un próximo vídeo. Para conectar el móvil ahí al equipo de música. Así que nada, me despido. Hasta el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.